¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! En este momento, Ani, que ha pasado mucho tiempo como la secretaria de la operación canaria, no quiere perder la llamada de hoy aquí, es más posible por su presidente, y no quiere perder la oportunidad de sacarse la foto con estas pioneras en la velocidad canaria. Muchas gracias, y nos vemos en ya 20. Bueno, antes de pasar a la clasificación Super Sports 100 y Open Deal, queríamos entregarle un recuerdo con la clima a José Antonio Negrín Medina por su superación y su esfuerzo y por estar aquí con una discapacidad y correr entre nosotros. No sé si está por ahí José Negrín. Bueno, pues le haremos llegar este reconocimiento. Si hay alguien que lo quiera recoger con él. Quique, un fuerte aplauso en nombre de José Negrín, que es un esfuerzo y un ejemplo para todos nosotros, que si yo lo quiera, sí se puede. De la misma manera, tenemos trabajado otro con nuestro amigo Germán, que por desgracia hoy se ha caído, y bueno, deciros que hasta la fecha lo que me gustó la noticia es que está bien, y nos va a recoger el amigo Sánchez va a recoger también este trofeo, de Isla Trofea del Deporte de Gran Canaria, a José Antonio Gosta de Sabera. Muchas gracias. Un fuerte aplauso para estos dos pilotos que hoy nos encuentran bien presentes, y que esperemos que la próxima carrera vuelvan a estar con nosotros. Muchas gracias. Bueno, bueno, pues así, vamos ya, pasamos a la categoría... Sí, ofensiciento, donde el tercer clasificado ha sido con el número 9, Teo Cuso. El doblecito o vuelta. Teo, pero bien, con segundo puesto. ¡Teo! Y le va a traer el premio a su hijo, Kelly. Segundo clasificado con el número 9, Teo Cuso. Ahora sí, porque no se ha perdado, se ha cambiado bien. Ahora sí, un aplauso al número 8, a Teo Cuso, un pechelado de ahí en agosto. Y ahora sí, con el número 14, nuestro piloto en Open 600, Enrique, un fuerte aplauso para estos pilotos. Enrique, por favor, a Arturio, vamos aquí, un fuerte aplauso para ver. A ver, pega con Vicente. Enrique, chúbelo. ¡Vamos! Un fuerte aplauso para estos pilotos. Y bueno, los pilotos de Open 600 que hayan subido, que vuelven para acá, que le vamos a hacer entrega a la ganadería a Frizzer. No sé si queda alguno por aquí todavía. Claudio y Cristian, por favor, suba. Que se llevan este recordatorio por estar aquí acompañando. Y ahora sí, las fotos, estamos todos. Kenny, ponte las fotos con nosotros aquí. Una foto de familia con los Super Sports y Gerto. Y ahora la categoría más esperada, la Oso en Mil. Donde vamos a entregar el primer premio al número 20, Jonathan, un fuerte aplauso para él. ¡Aplausos! 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 Creo que están ya tímidos. Un fuerte aplauso, pilotazo. La segunda posición la retirará el dorsal 36, Jairo. ¡Aplausos! 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 No sé ni a todos. Hay que tocarlo bien a los bomberos. ¡Aplausos! para el invasible, y ya va siendo casi mítico, Jeremy Vendel con el número 33, un fuerte aplauso, Jeremy Vendel, que además ya por puntuación, se nombran, paseo absoluto, la categoría OPEX. Un fuerte aplauso aquí, y por favor, el resto de pilotos que habéis pasado por aquí, los OPEX. El rey para cargarles sin regalas de participación, el resto de pilotos, el RECO, el RECO, el RECO, el RECO y el RECO. Sonria! ¡Maria! ¡Maria! ¡Te canto un río! ¡Ay, Dios mío! ¡Maria, por favor! ¡Maria! ¿Dónde está? ¿Aquí? ¿Dónde está? Bueno, pues el día no está. Le vamos a sacar a esta gente campeón de Open con una foto. Y enseguida subimos todos al podio. ¡Fueltos aplausos! Y ahora, por favor, para terminar el día, las fotos ya de familia, todos los pilotos que vengan para acá, por favor, en los cargos oficiales. Pilotos, pilotas, y cargos oficiales. Los que tienen el trofeo con numeración a los que no están, a Germán, que suban también, sube Santi. ¡A la calle! ¡A la calle! ¡Aquí estamos! ¡Vamos Líaz! ¡Vamos! ¡Venga Líaz! ¡Venga Líaz! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga Líaz! ¡Venga Líaz! ¡Sube! ¡Sube! ¡Sube al escenario! Gracias a todos, nos vemos en la próxima carrera. Nos vemos en la próxima carrera y esperemos que sea mucho más y mejor. Un abrazo muy grande y hasta la próxima carrera. Un saludo.